F10 de febrero de 2018 2 y 44 de la tarde las autoridades aduaneras de la isla Indonesia de Bali se incautaron de 24 cráneos humanos que iban a ser enviadas a Holanda por medio del servicio de correos, informan fuentes oficiales. Jimaguan Indarjono, jefe de aduanas del Aeropuerto Internacional en Gurajrayen Bali, apuntó como sospechoso a un indonesio identificado por la policía como R.I. residente en Denpasar, capital provincial, en un comunicado remitido a los medios. El sospechoso, contra quien todavía no se han presentado cargos, intentó enviar los cráneos, decorados con motivos tribales, en dos tandas, el 11 y el 18 de enero, y embalados en cajas de cartón. Los oficiales de aduanas detectaron el contrabando al examinar las valijas mediante un aparato de rayos X. Las autoridades investigan el posible origen y antigüedad de los restos humanos tallados con patrones y hendiduras simétricas y algunos ornamentados con cuernos y tintes. Los restos permanecen en la Casa de Conservación del Patrimonio Cultural en Bali, donde están siendo analizados, aunque la policía apuntó que podrían proceder de la isla de Borneo o la isla de Nueva Guinea. En noviembre del año pasado la policía de la provincia indonesia de Papua, que comparte la isla de Nueva Guinea con Papua Nueva Guinea, detuvo a dos personas, entre ellas a un alemán, al intentar enviar tres cráneos humanos por vía aérea a la isla de Célebes. Algunas de las tribus del interior de la isla de Nueva Guinea se mantuvieron aisladas de la civilización hasta finales del siglo XX, a causa de la accidentada geografía y la atupida selva tropical.